Sus compañeros de trabajo, de todos los niveles por donde él transitó en su carrera judicial, siempre lo han expresado en entrevistas que hemos tenido a partir de lunes con ellos, con motivo de estos acontecimientos, pues han sido palabras elogiosas, de respeto, de cariño. De agradecimiento a mi hijo porque se comportó también con ellos como un gran compañero de trabajo, un buen amigo, todos, cientos de personas del Poder Judicial de la Federación, así lo han expresado. Eso no lo digo yo, lo dicen ellos. Desgraciadamente sí veo con bastante desencanto, con bastante temor en lo particular y con bastante preocupación lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. El hecho de haber sido vilmente ultimado un exitoso funcionario, un gran ser humano y una excelente persona, la forma en que fue, en este caso, asesinado y atacado, nos llama la atención de que estamos llegando tal vez a una situación muy similar de Colombia. En la época del extinto Pablo Escobar, Gaviria, que instauró un sistema de terror en la cual, mediante el uso de atroces, crímenes, quiso controlar el sistema de justicia colombiano, y tal pareciera que eso está sucediendo en nuestro país. Él siempre fue una persona recta, su trabajo lo hizo bien, no tiene nada que ver con lo que han dicho en relación al narcotráfico. Son otras líneas las que apuntan y son las que están investigando, de las que no vamos a ahondar por obvias razones. Y les repito, les reitero, les suplico y les exijo respeto hacia la familia.